Postrada en su cama permanece en la joven Lisette Carolina de 26 años de edad, la primera quemada por pólvora en Caucasia. Mientras estaba en el corredor de su casa, un volador que lanzó su vecino se le incrustó en la pierna derecha. En el momento no sentí el palo, sino como el quemón, que me ardía. Cuando yo me quité eso de encima, porque eso me cayó encima, me miré la pierna y ahí fue que me vi el palo incrustado en la pierna. La joven resultó con una herida de 15 centímetros en la pierna y también quemaduras de segundo grado en el abdomen y partes íntimas. Los responsables de lanzar el volador están identificados por las autoridades. Que tengan un poquito más de conciencia y a las madres que por favor estén atentas a los menores de edad, que no los dejen manipular esa clase de pólvora y eso, porque eso trae consecuencias. Las autoridades hacen recomendaciones a la ciudadanía para evitar que se repitan situaciones como estas en el municipio. El llamado es a restringir al máximo el uso de este material y así podamos disfrutar de una Navidad en paz.